Ronda de penaltis entre Barcelona y Montevideo, se llegó 0-0, se empató en la ida 1-1, como no se... Como ha cambiado la norma, ¿no? De que no valen por doble, pues hay obligatorio ir a la planta de penaltis y Burray tiene que erigirse como el héroe, que ya lo ha sido durante los 90 minutos, pues también tiene que serlo ahí. Y empezará chutando Cejas, empezará chutando Montevideo City Torque y lo que se dice es que el que empieza disparando pierde, ¿no? Es un poco lo que se dice. Vamos a ver qué sucede. De momento Burray no está ni ahí, ¿eh? No está ni en la portería. Ahora va Burray, ahora va Burray, señores. Está ya a punto, está ya a punto. ¿Qué va a suceder? Vamos a ver si el argentino consigue parar el primer disparo contra Cejas. Vamos a ver. Va a disparar el primer penalti. Cejas. La tiene Cejas. Coge carrerilla Cejas. Va hacia la portería Cejas. Gol de Cejas, pero acertó Burray el costado, pero el disparo ha sido muy fuerte, muy difícil de parar eso. Era, la verdad, casi imposible. Pero acertó Burray y eso da confianza. Es como, ¡ey! Casi. Vamos ahora a ver quién dispara para Barcelona. Y estará Tinaglini en la portería. ¡Uf! Le ha faltado poco, ¿eh? Le ha faltado poco a Burray para acoger eso. Va a disparar Martínez. Garces. Va Garces. Va Garces para disparar el primer penalti para Barcelona-Ecuador. Coge la responsabilidad al dorsal. Gol a 13 de Barcelona, del ídolo. Vamos a ver Tinaglini. Vamos a ver Tinaglini, que ha hecho también buenas paradas esta noche. Va Garces. Gol. Lo engañó. Lo engañó. No falla Garces. 1 a 1, señores. 1 a 1. Turno otra vez para Burray. Como veis. Como lo veis, chicos. De momento. El Garces engañó. Y ya está. Pero el primero de Montevideo lo chutó muy bien, ¿eh? Creo que ahora va Pena, ¿eh? El lateral diestro. Así es. Pena. ¿Va a dar Pena y la va a fallar? ¿O qué va a hacer? Va Pena, que coge bastante carrerilla. Se sale del área. La tiene Pena. Que le falta pelo. Pero vamos a ver si le falta talento para marcar gol. Pena se lo piensa. Burray bajo palos. Va Pena, 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 Pena. Pena, Pena, Pena. Golazo. La envió a la escuadra. No le faltó talento. Pero sí que le faltó pelo. La pegó fuerte arriba. Imposible. Imposible para el portero. O sea, este penalti es imposible de parar. No tienes tiempo material de ir a esa altura. Vamos a ver. Ahora va Barcelona-Ecuador para buscar el empate de aumento sin fallos. Tres penaltis disparados. Tres penaltis disparados. Tres marcados. Va Perlaza, que ha entrado en los últimos minutos. Se pone en el medio. Ni para un lado ni para el otro. Posiblemente después se tira un poco hacia su derecha para chutar con la zurda. Perlaza. Gol. Volvió a engañarla. Volvió a disparar a la derecha. La envió a la izquierda del portero. Pero de momento los dos disparos de Barcelona han ido a la derecha. Y los dos de Montevideo han ido a la izquierda. Vamos a ver si ahora cambian. Yo digo que ahora la tira por el medio. El jugador de Montevideo City la tira por el medio. Así que Burray, no te muevas. Va a intentar ahí a Lopanenka. Se la clavó. Me corono. Vamos a ver. Arismendi, eh. Ojo, con el Treseguet de Montevideo City. Es que es clavado, eh. Te lo juro que es clavado a Treseguet. Vamos a ver. Arismendi, que va a intentar a Lopanenka. Lo sé. Lo presiento. Vamos a ver Arismendi. El Treseguet de Montevideo City. Oh, la tiró a su derecha. Acertó una vez más Burray, pero no llegó. No ha acertado todo. O sea, al contrario a Tinaglini, no ha acertado ninguna. Burray ha acertado todos los disparos, pero no ha logrado parar ninguno. Lo hizo muy bien Arismendi. Engañó bastante bien. No engañó, pero con el cuerpo parecía que iba a chutar hacia la izquierda. Va Bayron Castillo. El jugador posiblemente con más talento de Barcelona, de Ecuador. El que ha hecho posiblemente más peligro durante todo el partido, aunque le ha faltado un poco de efectividad. Esperemos que no le falte efectividad en este penalti. En las definiciones suelen ser los que se sitúa en el medio. Ojo, ojo que se viene. Bayron Castillo. Se coloca, va a chutar Bayron Castillo. Gol flojito, pero muy bien colocado al borde del palo. Acertó esta vez Tinaglini, que se volvió a lanzar a su derecha. Ahora sí que Bayron Castillo disparó a la izquierda y consiguió marcar. Muy flojito, muy rasito, pero muy difícil de llegar tan cerca del palo. Empate 3-3. Veremos si Burraya a la cuarta va la vencida. Normalmente es a la tercera, pero bueno. Sumamos una más. A la cuarta. De momento, 6 penaltis, 6 goles. Nadie falla. Nadie falla aquí en Guayaquil. Nadie falla en el Monumental. Toda la afición atrás intentando distraer al Uruguayo. Qué pesado el árbitro hablando cada vez con el portero. Cállate ya. Vete de aquí, Hulk. Va a disparar City Torque. Va a disparar. Coge Carrerilla. La vas a parar, Burray. No, le engañó. La primera vez que engañan a Burray. Gol. 4-3 para Montevideo. Y ahora sí que entra casi en esa fase definitiva. Fase definitiva que un fallo puede valer la eliminación o la clasificación. Tan, 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 tan. No puede fallar. Y va, creo que es... Emanuel Martínez. No puede fallar Emanuel Martínez. No puede fallar. Mucha responsabilidad. No debe pensar mucho. Debe meterla. Y ya está. Pam, pa' dentro. 4-3, eh. Va Emanuel Martínez. Gol. Se quedó plantado en el medio esperando la panenca. Pero Emiliano Martínez... Emanuel... Yo le llamo Emiliano. Da igual. Emiliano. Emanuel Martínez la clavó. La disparó. Casi igual que Bayron Castillo. Y mete el 4-4. Señores. Ahora sí que es vida o muerte para Montevideo City Torque. Si la falla... Lo tendrá en sus pies Barcelona-Ecuador. Si la mete... Toda la presión para el ídolo. Tan, 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 tan. Muchos nervios. Como es la del corazón. Ahora mismo. Pum, 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 pum. Burray bajo palos. Con el brazalete de capitán. La va a parar el argentino. Se le ve nervioso, eh. Se le ve nervioso. Se le va a adivinar y desviar por primera vez en la serie 4. Vamos a ver si toca al menos el balón. Burray. Va el jugador. Oh, Alende otra vez. Muy bien picado. Va muy arriba. Acierta Burray. Burray ha acertado 4 de 5 penaltis. Pero no ha tocado ninguno. Es que sí, las ejecuciones, la precisión ha sido... Es que es imposible de parar. La verdad es que todos los penaltis están siendo muy bien tirados. Y ahora sí que sí, eh. Aquí va todo, eh. Vamos a ver quién dispara. Va Piñatares. Ojo que ahora sí que si falla Piñatares, Barcelona está fuera de la Libertadores. Todo el peso en las botas de Piñatares. Toda la presión. Piñatares, no falles, eh. Piñatares, no falles, eh. No puedo mirar. No puedo mirar. Va Piñatares. Gol. Por toda la escuadra. Gol de Piñatares. Y otra vez ahora toda la presión para Montevideo. Buah, madre mía. Qué tanda de penaltis, eh. Qué tanda de penaltis que... Es que no, no... No ha dado posibilidad a los porteros. Los porteros están siendo estatuas. Están, bueno, están siendo meros espectadores. Vamos a ver, Montevideo. Vamos, Burray. Esta sí. Esta sí que la paras. Es que no va ninguna afuera ni nada, eh. Todas van perfectamente picadas. Burray, 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 Burray. Vamos, Burray. A ver, por... Árbitro. ¿Quieres callarte ya? Dejar de desconcentrar. Morales. Lo siento mucho, pero vas a aparecer en la portada porque has fallado el penalti. Va Burray. Pues otra en la escuadra, tío. Otra en la escuadra. ¿Pero esto qué es, macho? Esta gente que le enseñen a Messi a tirar penaltis porque hoy ha fallado contra el Madrid. Madre mía, tú. Qué penaltis. A la escuadra, venga, búscala. Pues otra vez toda la presión para Barcelona. Toda la presión. Tonto, tonto, tonto. Y ahora va preciado. Va preciado, ¿eh? Adonis. Tiene nombre de Dios. Adonis preciado. Tiene nombre de mitología griega. No puedes fallar un penalti, Adonis. Tuviste la ocasión de marcar. Y vamos ahora al penalti. Uf, otra vez en la escuadra. ¿Pero esto qué es, señores? Qué tanta de penaltis más increíbles, señores. Otra, otra en la mismísima escuadra. Adonis preciado, te lo dije. La mitología griega nunca falla. Penaltazo, ¿eh? Muy bien tirado. Otra vez la presión. Ahora va para el conjunto celeste. Para el Manchester City de Sudamérica. El Montevideo City Torque. Burray, tienes que pararla. Por favor, párala ya. Acaba con esta tortura. Estamos sufriendo mucho aquí los seguidores de Barcelona. Burray, parala, parala, parala. Parala, parala, Burray, parala, 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 parala. Nada. Otra vez le engañan. Siete penaltis disparados por Montevideo. Siete goles. Seis de Barcelona. Seis goles. Otra vez Barcelona tiene que meterla. Si no, está al carré. Está al carré si falla Barcelona-Ecuador. Esperemos que no suceda. Es que no falla nadie. No falla nadie. La va a chutar Castillo. También ha entrado hace poco. Hay muchos, hay muchos nervios. Muchos nervios en la barra. En la grada. En la barra también. Ojo, Castillo. Castillo, no puedes destrozar. Las torres, Castillo. Gol. Gol, 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 gol de Castillo. Acertó a Tinaglini. Pero también muy bien disparado por parte de Castillo. Otra vez más. Va a disparar Montevideo. City torque. Decisivo. Penalti ahora una vez más. Como todo lo están siendo para Montevideo. Si lo falla, Barcelona podría pasar a la siguiente ronda. Si lo mete, toda la presión una vez más para Barcelona. Esporting Club. ¿Por qué no va ahora el árbitro a hablar con el portero? Si va todo el rato. Vamos a ver Cartagena. Ah, no, va Chocobar. Chocobar va a fallar. Chocobar va a fallar. Es que rima y todo. Chocobar a fallar. 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 ¡Falló! Chocobar. Chocobar a fallar. Vamos Burray. La paró Burray, señores. Os lo he dicho. Chocobar va a fallar. Porque tiene rima, señores. Burray lo celebra, pero ahora tiene que marcarla Tiene que marcarla Barcelona-Ecuador Vamos ahí, no se puede fallar ahora Chocobar va a fallar Es el lema del partido La paró La paró Burray Pero el disparo ha sido Ha sido el disparo más malo hasta la fecha Acertó Burray como casi todos los disparos Y la paró, porque el disparo era atajable Chocobar Levanta la cabeza, pero has fallado Le dice pena Tiene la opción Barcelona De meterse en la fase 2 Universitario está esperando Ojo, que va Sousa Sousa que ha hecho un gran disparo Desde fuera al área hoy Va Sousa, Sousa para meter a Barcelona-Ecuador En la siguiente fase, Barcelona-Sousa Gol Barcelona de Ecuador Está en la fase 2 de la clasificación para Libertadores Contra Universitario Héroe Burray, héroe Sousa Con este gol Barcelona Pasa la siguiente ronda Vamos Barcelona Vamos Déjate un buen like Suscríbete al canal Señores ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!